El Ministerio Civil del Ecuador contabiliza 247.733 de extranjeros en condición regular en el país. De ellos, sólo 20.833 irán a las urnas para sufragar tras la aplicación del Código de la Democracia, que en su artículo 11 establece que podrán votar los de extranjeros que han recibido legalmente en el país al menos cinco años y que también se hayan inscrito en el registro electoral. La filtración de quienes constan en el padrón electoral para sufragar estuvo a cargo del Consejo Nacional Electoral. Trabajamos en la depuración tanto de ciudadanos que estaban fallecidos y constaban en el padrón, ciudadanos que tenían dos números de cédula y ciudadanos de extranjeros que no cumplían con el artículo 11 del Código de la Democracia. El registro civil en su función remitió la base de datos de todos los extranjeros con ciertas especificaciones requeridas por el CNE. Específicamente el registro civil para este proceso, con corte 27 de noviembre, remitió un listado de 247.733 extranjeros. Es decir, no todos ellos cumplen las condiciones para sufragar. Muchos de ellos son menores de edad. El voto de los extranjeros que se encuentran en el padrón será voluntario. El caso del ciudadano Julian Assange, quien se encuentra en la Embajada Ecuatoriana de Londres desde el año 2012, es explicado por el subdirector del registro civil, Claudio Petro. Esa orden fue emitida como una carta de naturalización. Una carta de naturalización, digamos, que es un equivalente a una inscripción de nacimiento. En función de eso, pues, se lo registró y está asignado un número de identidad que corresponde a esa carta de naturalización. A esta persona no se le emitió ningún documento de identidad y, en consecuencia, pues, se lo remitió en esa condición. Los ecuatorianos que se encuentran en el extranjero, por su parte, solo podrán votar por miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Son 396.125 migrantes ecuatorianos habilitados para sufragar, informó Valeria Navarro.